Hola Martín, ¿cómo andás? Muy buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, me tiró una información recién que quiero que usted amplíe, porque me dice tengo con mucha alegría lo comunico, y digo eso es importante, intendente. Y la verdad que en estos tiempos que corren estas noticias realmente para nosotros nos llenan de alegría, son muy alentadoras para la ciudad también, para los barrios que en esta oportunidad van a ser beneficiados con la obra que hemos diagramado, que hemos proyectado, que ha presentado y ha hecho muy bien toda la presentación de la parte técnica, el área de Efraín Rojas, y bueno, nos han aprobado en la Comisión de Obras Menores una obra por 11 millones de pesos, 11 millones en Chirolita, que es Cordón Cuneta, y bueno, los barrios que van a estar alcanzados en esta oportunidad van a ser el barrio San Vicente, también el barrio Malvinas Argentinas, y también el barrio Instituto. Ajá, ¿23 cuadras más o menos lo que estiman? Sí, 23 cuadras, exactamente, una linda, linda cantidad, muy, muy necesaria, muy necesaria, sobre todo en el barrio San Vicente, que tenemos graves, graves problemas de calles que están muy bajas, calles que terminan los días de lluvia totalmente anegadas, que lleva mucho tiempo, y bueno, esto va a ser una obra muy importante, una obra donde se va a poder evacuar toda esa agua a través de todo lo que es la Avenida Salta, por eso se ha conformado ese canal que se ve a cielo abierto en la Avenida Salta, es porque realmente necesitábamos una vía de evacuación para no colapsar todo lo que es la cuenca que va por Avenida Belgrano, que antes, si te acordás, quedaba mucha agua sobre la esquina de Santa Fe y Avenida Belgrano, le costaba mucho drenar y desagotar todo ese canal, porque bueno, el caudal que se le enviaba a toda esa zona era de una vasta zona de influencia de la Avenida Belgrano, y hoy vamos a dividir, digamos, las aguas, y una parte va a seguir yendo por Belgrano y otra parte se va a evacuar por Avenida Salta. ¡Qué bárbaro! Siempre decimos que cuando uno ve construir el cordón cuneta, intendente, después vendrá el ripio y en el futuro el pavimento, dice uno, ¿no? Porque es como que... Sí, ojalá, es lo que más anhelamos, como gestión, como Cerecinos, poder de a poco ir ampliando la zona de todo lo que es el pavimento, y el año que viene tenemos un programa muy ambicioso en cuanto a la construcción del pavimento, ya lo tenemos incluido en el presupuesto que vamos a presentar para el año 2022, y bueno, la construcción de 20 cuadras de pavimento es inminente, la construcción ahora de estas 23, más las 16 que tenemos que todavía faltan del plan Incluir, que si bien fue tratado, pero todavía debe estar durmiendo en algún cajón de la gobernación, porque no nos han aprobado a medias, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Cuando vemos que ya hay localidades vecinas que han recibido el segundo plan Incluir. Claro, justamente le iba a preguntar de eso, porque ayer se lo pregunté al concejal Rafael, me dice, nosotros en el consejo tenemos dos inquietudes, una es qué pasa con esas 16 cuadras del plan Incluir, que nunca llegaron, y la otra, el crédito vice, ¿se acuerda intendente, el crédito vice para... El crédito vice, que sí, que lo ha aprobado al endeudamiento del consejo, eso después se ha elevado, porque así lo indica la ley, para que el gobernador Perotti nos autorice el endeudamiento del municipio, nosotros ya tenemos el estudio, digamos, hecho, el estudio financiero del banco, obviamente una entidad financiera no te va a dar plata si vos no tenés capacidad de endeudamiento, de devolución. Esa parte ya está, está perfecta, solo resta que el gobernador se digne a decirnos que nos podemos endeudar para tomar ese crédito, para comprar herramientas que son sumamente necesarias para poder prestar mejores servicios, porque una retroexcavadora, Martín, es una maquinaria que es el caballito de batalla de cualquier municipio comuna, o con una retroexcavadora haces increíble la cantidad de usos que uno le da esa herramienta, y bueno, nosotros la estamos necesitando, estamos necesitando un tractor, estamos necesitando comprar otro equipo más de riego por la cantidad de calles que tenemos, y porque se acerca otra vez ya el verano, y es un reclamo constante del vecino, y es totalmente válido el reclamo, pero si no, no tenemos esa herramienta financiera que nos habilite a poder acceder al crédito para comprar la herramienta, y estamos siempre estancados en lo mismo. Claro, claro. Es decir, intendente, y inclusive el consejero Rafael, me imagino que también usted con el secretario de Finanzas, ¿ya esos 18 millones alcanzarían o hay que actualizar? Sí, seguramente con todo lo que aumentan mes a mes las cosas en nuestro país debido a la inflación que tenemos, seguramente ya no va a alcanzar para comprar la totalidad de lo que habíamos presupuestado, pero bueno, nosotros en el caso de tener esa aprobación compraríamos las herramientas que más necesitamos, que es una retroexcavadora, que es un tractor, y bueno, relegaríamos otra vez un medio de movilidad, que también son sumamente necesarios, porque ustedes vieron, todos los días ven en el estado que están los utilitarios de la municipalidad. No, así la camioneta que se está usando, que fue lo último que ingresó, creo que al parque automotor del gobierno de la ciudad, ya prácticamente se la ve que está bastante agestreada. Sí, tiene un uso permanente, tiene encima el paso de los años, y es necesario renovar, renovar el parque de herramientas, no quedarnos, y yo creo que los cerecinos no merecemos tener un parque de herramientas que esté en buenas condiciones y renovando ese parque obsoleto y deteriorado que tenemos, porque realmente los vecinos, digamos, se merecen que podamos brindar mejores servicios, y los mejores servicios los vamos a brindar en la medida que tengamos las posibilidades de tener herramientas a la altura de las necesidades. Inclusive, Intendente, por ahí yo voy a ser un poco más cholulo, pero inclusive usted sabe que yo la he cargado adelante de sus colegas en una oportunidad cuando vi los vehículos oficiales que usa Rufo, el vehículo oficial de la Intendente López, camionetas cero kilómetros ploteadas, impecables, y usted llega con el Volkswagen, que tiene el óxido. Sí, igual a mí eso es lo que menos me importa, Martín. Sinceramente, hoy por hoy, lo más necesario no es el automóvil en el que se maneja el Intendente. Claro, el oficial. No, no, no es lo más importante. Lo más importante hoy es poder prestar servicios de calidad, y para eso necesitamos imperiosamente mejorar el parque de herramientas que tiene la Municipalidad de Ceres. Totalmente, vale eso. Intendente, ¿qué va a haber en el presupuesto, además de las 20 cuadras de pavimento, por recursos de fondos propios, y por cuánto quiere ejecutar el presupuesto usted? Y es un presupuesto que está en alrededor de los 700 millones, 650, 700 millones en el 2022, un presupuesto importante, donde no solamente vamos a tener esto que es el pavimento, también está presupuestado algunas cuadras más de cordón cuneta, unas 60 cuadras de ripio, digamos la puesta en valor de la Plaza Colón, de la Plaza Independencia, de la Fuente de la Diosa, también tenemos, seguimos con unos cuantos metros cúbicos de bacheo, es muy necesario poder mantener el pavimento que está existente, que está deteriorado obviamente por falta de mantenimiento y también por el paso del tiempo, y vos sabés muy bien que todo lo que es, lo que se invierte en bacheo el municipio no lo recupera porque no lo puede cobrar como, ¿me entendés? No lo puede cobrar, como vos por ahí, por contribución de mejoras podés cobrar un pavimento, podés cobrar un cordón cuneta. Ahora le pregunto, Intendente, de plan incluir, ¿qué pide para el año 2022 y de obras menores también? De obras menores, bueno, nosotros ahora elevamos para este año que todavía nos había quedado un remanente de 9 millones de pesos, alrededor de 9 millones de pesos para todo lo que es gastos corrientes, nosotros elevamos la ordenanza al Consejo Deliberante, todavía no ha tenido tratamiento, de hecho a nosotros mandamos un decreto a referéndum del Consejo como para que se vaya tratando, ese pedido de obras menores por gasto corriente también se aprobó, lo que nos está faltando es poder acercar para culminar el trámite, que es lo que exige la ley de obras menores, la ordenanza del Consejo Deliberante. Claro, claro. Nos decidimos a enviar un decreto a referéndum porque nosotros obviamente confiamos en las buenas decisiones que toma el Consejo Deliberante y porque yo no creo que los concejales se opongan a que nosotros podamos percibir gastos corrientes porque sabemos muy bien que los gastos corrientes siempre están destinados al pago de los aguinaldos. Y sí, exactamente. Así que lo que sí pretendemos del Consejo es que lo pongan en el orden del día, que lo puedan tratar y que lo puedan aprobar lo más rápidamente posible. Ojalá que así sea. Así que, Intendente, si tomo en cuenta lo de plan incluir, adeudan las 16 cuadras que ya están aprobadas, proyecto 2021 son esos, ¿no? Esos son 2021, tenemos en veremos las 13 viviendas para el barrio cooperativa, que son viviendas sociales, que cuando Perotti fue, que estuvimos charlando, viste, que mucha gente nos vio que por ahí hablábamos, que nadie sabía de lo que hablábamos, pero no le entendí muy bien qué pretendía el gobernador cuando me dijo, sácalo de por dónde lo ingresaste al proyecto, ingresarlo al mismo programa, pero por desarrollo social. Y en definitiva, los fondos del programa son los mismos si vos lo metas en desarrollo social, en gestión pública o en seguridad. No sé, me parece por ahí que sentí como que una toma de pelo, como que me estaban haciendo dilatar la cuestión. Pero bueno, si lo quieren así, nosotros lo vamos a hacer así. El tema es que, bueno, por ahí se nos terminan las esperanzas, ¿no? Porque nosotros lo presentamos en febrero, 16 cuadras de pavimento, que hoy ya con esa plata, sabés muy bien, Martín, que no la vamos a hacer, entonces el municipio va a seguir poniendo recursos propios. Claro. Y esta es como una cuestión de nunca acabar. En pocos días voy a pedir una audiencia con el gobernador para pedirle explicaciones de cuál es la demora que tiene con Ceres. Yo no creo que se haya ofendido por lo que yo dije en el cierre de mi discurso. Si se ofende, yo la verdad que lo siento mucho. Es lo que siento yo y lo que sienten gran parte de los cerecinos. Por eso el voto contundente el domingo de las elecciones hacia nuestra gestión. Entonces creo que el gobernador estas cosas no las puede no ver, no las puede no medir. No, pero aparte, Intendente, yo creo que nada de lo que se ha dicho ha sido desubicado a lo que marca el contexto de la realidad. Claro, hubo una descarga de fondos muy importante en distintas comunas del departamento y se saltearon a otros. Digo, eso no se lo puede negar nadie, más allá de que siempre hay un disco rayado y un argumento ya guionado, nadie puede negarlo a eso. ¿Quién se puede enojar? Yo creo que va a tener que utilizar la inteligencia más que la soberbia, el gobernador con la que se están manejando, porque lo que pasó en las últimas elecciones fue un llamado a atención, con mucha contundencia la ciudadanía se expresó, y creo que si uno, él, por ejemplo, que tiene mucha experiencia en cuestión política, porque viene de muchos cargos y de mucho tiempo siendo político, no puede no, digamos, palpar la realidad por la que están atravesando muchos municipios y comunas en la provincia de Santa Fe. Totalmente. Bueno, así que le va a pedir una audiencia, Intendente. Le voy a pedir una audiencia porque necesito saber qué pasa que a otros, por ejemplo, a la comuna Ambrosetti, ya le sacó dos planes incluir y a Ceren todavía la seguimos viendo pasar. Bueno, o usted puso a Ambrosetti, en varias. Ambrosetti, bueno, hay un montón, Villa Trinidad, Ancilia, un montón de comunas afines al perotismo que se han visto tostados, ni hablemos, lo que se ve beneficiada a Tostado por ser del mismo palo. Sí, pero perdieron las elecciones, ¿eh? Entonces necesitamos, y bueno, y bueno, y bueno. Perdiaron las elecciones también ahí, ¿eh? Sí, y bueno. Intendente muy gentil, como siempre. Me quedó para la semana que viene la charla que sé que han dado con el embajador alemán, Ulrich Sante, que ayer fue tapa de Infobae porque Axel Kicillof no lo recibió. Sí, la verdad que una vergüenza, porque todo lo que está trabajando la embajada alemana por seducir a muchas empresas para que vengan y se instalen en la Argentina y las que están instaladas luchan para que no se vayan. Y la verdad que un desaire a un embajador, la verdad que no me entra en la cabeza pensarlo. Cuando él estuvo con nosotros, nos dijo que después tenía una reunión muy importante donde lo iba a recibir el gobernador y después el gobernador no lo recibió. Sí, sí, bueno, usted leyó las tapas de los diarios ya. Sí, no, pero vergonzoso. Qué bárbaro. Intendente, me hace una preguntita. Pregunta para el intendente. ¿Se hizo algún proyecto para el transformador que falta en Barrio Malvinas? Sí, no solamente para el Barrio Malvinas, tenemos presentado para... Hay tres proyectos de tres loteos que en su momento hizo el municipio y que tenía que entregarlo a los loteos con toda la infraestructura de servicio y realmente no lo hicieron durante muchísimo tiempo. Los vecinos lo vinieron reclamando. Los proyectos hoy están todos presentados ante la EPE y ha salido uno y hay dos que, bueno, que estamos a la espera cumplimentando documentación y todo, pero que se queden tranquilos los vecinos que de parte del municipio están... Toda la documental está presentada y debidamente conformada como lo solicitó la EPE. Perfecto. Bueno, me dicen Alejandra, te felicito por la gestión. Soy vecina del Barrio Malvinas Argentinas, un barrio que parecería que no necesita nada, pero necesitamos de todo. Y me preguntan si de Nación, esto me lo pregunta el 343, si de Nación hay algo gestionado, intendente, aprovechando que estuvo en Capital Federal. De Nación tenemos un montón, un montón de proyectos presentados por Plataforma Argentina Hace, presentados en mostradores de mesa de entrada, un proyecto muy ambicioso por 40 cuadras de pavimento, tenemos presentado proyectos por todo lo que es... Bueno, también hemos presentado el proyecto de cloacas para las ocho cuencas de los ocho barrios que faltan, hemos presentado playones deportivos, hemos presentado skate park, hemos presentado... Ahora estamos por presentar un proyecto muy ambicioso de muchas viviendas, hay muchísimos proyectos, cordones cunetas, vamos a presentar un proyecto también para el 100% de la iluminación LED, proyectos de ciclovías, proyectos... Hay proyectos de lo que busque, porque la verdad que el área técnica de obras públicas trabaja muchísimo, muchísimo en la elaboración de proyectos. Se me escapan un montón, Martín, pero que la gente se quede tranquila, que yo me gasto todos los tanques para gestionar, me busco todos los contactos que puedo también para gestionar y para meter el proyecto en todos los ministerios posibles. Bueno, me mandaron una fotito acá, Griselda, y le agradece, Intendente, la saluda. ¿Cómo ha quedado linda la grutita y el ingreso ahí en la Virgencita del Barrio América? Ah, sí, están muy contentos. Está felicitando, sí, están muy contentos por lo muy lindo que quedó, se hizo pintura, limpieza, se cortaron los pastos, y de verdad que dice, queremos agradecerle al gobierno de la ciudad y a los chicos empleados por la iluminación. Quedó muy lindo, Intendente. Bueno, y también se vienen para el año que viene muchas obras también de iluminación, un presupuesto que apuesta fuerte al recambio de luminaria LED, que eso al vecino le gusta mucho, le da seguridad, la ciudad cambia estéticamente un montón, digamos para el ambiente es muy saludable el recambio de las energías, así que estamos trabajando muchísimo, Martín, y lo vamos a seguir haciendo. Seguramente que así será. Intendente no la molestamos más, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias Martín, saludos para vos, gracias por el contacto, y saludos a toda la gente. Búnker Radio de Mañana, por Máxima FM.